Apenas estamos comenzando el 2021 y las noticias acerca de las series ya comienzan, y es que el día de hoy se dio a conocer que The Mandalorian superó a Juego de Tronos como la serie más pirateada de la historia. Así es, como lo estás escuchando. Tras una década de encabezar la lista de las series más pirateadas del mundo, Juego de Tronos fue desplazada por The Mandalorian. A través de un portal especializado en tecnología y cinematografía, se dio a conocer el día de hoy que The Mandalorian desplazó a Juego de Tronos en el podio de la lista de series más pirateadas de toda la historia. Y aunque cabe destacar y tenemos que aclarar, este indicador es en base a la tendencia de descargas digitales ilegales, que este método no puede registrar ni rastrear toda la piratería, como por ejemplo las visitas a través de servicios de transmisión ilegal o la piratería en físico que a veces puedes encontrar en el centro de tu ciudad. Pero bueno, te estoy mostrando en estos momentos un listado de las series que han sido más pirateadas en la historia, pero lo que sin duda ha mostrado las alarmas y ha destacado este hecho es que la serie de Disney Plus apenas estrenó en 2019. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema, tu opinión es muy importante. Y sé sincero conmigo, ¿has visto la serie pirateada o realmente has pagado el servicio de Disney Plus? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!